Aquella mañana de verano una explosión despertó a los vecinos de la Lipa. Por ruido como una bomba. Los ladrones, vean, salen a la carrera. Se llevan 120.000 euros. La verdad, un susto. Después llegan algunos vecinos. Hay dinero por toda la calle. La gente sale como loca a coger billetes. Los billetes iban por la calle, la gente iban recogiéndolo. Robaron dos bancos más con el método de la petaca. Colocan estos petardos para reventar los cajeros. De la sucursal de Carabanchel se llevaron 90.000 euros. De la del ensanche de Vallecas se fueron con las manos vacías. Había un dispositivo antiexplosivos. La justicia tarda, pero es segura.